Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Long Life Bueno, en este vídeo os traigo unas compritas, que en realidad no son compritas porque son regalos Pero bueno, yo igualmente os lo enseño Antes de empezar, quiero decir que sé que hace muchísimo tiempo que no subo vídeos Pero ya sabéis, ya os dejé un comentario en el vídeo de tu pregunta si os respondo Que ya lo haré próximamente porque no lo tengo grabado ni nada, lo siento Diciendo que tenía problemas con la CAM y el editor Pero bueno, hoy por fin os traigo el vídeo y vamos a empezar Bien, voy a empezar por una tontería, que es esta plantita de aquí, que es súper mona Es de Ikea, ¿vale? Y parece una planta normal, pero es un cactus A ver si... Aquí la estáis viendo, se ve perfecto Y bueno, nada, es así, a mí me encanta Y bueno, aquí pone las instrucciones y así Y la verdad es que me gusta muchísimo Bien, y ahora ya empezamos más con cosas de belleza, cosmética y maquillaje Y bueno, voy a empezar por este organizador de maquillaje Que también es de Ikea, que me lo compró mi madre, ¿vale? Es de cartrón, pero igualmente, bueno, por eso me lo compró porque era más baratito Y aquí veis que es de dos corazoncitos por aquí Uno aquí y uno aquí Y nada, pues se abre Va súper cómodo, es bastante grandecito, ¿vale? Y bueno, lo que guardo aquí Es maquillaje, ¿vale? Y también me gusta muchísimo Después Mi madre me ha comprado esta colonia hoy Porque es de hoy Que nada, es esta de Green Saphir Es de... Dona Karen, New York Y nada, es esta, a mí me encanta Y bueno, aquí la estáis viendo Green Saphir La verdad me gusta muchísimo Aquí veis el aplicador como es, tal cual Y nada, me gusta mucho Contiene, no sé cuándo contiene Pero, bueno, es pequeñita, ¿vale? Tampoco es lo... Tampoco es lo más grande del mundo Pero bueno, me encanta Después Bueno, ya sabéis que a mí antes me gustaba mucho El tema de nail art Pero que hace un tiempo, pues, ya lo dejé atrás Y ya no me gusta tanto Pero he vuelto con la obsesión Así que me han comprado esto Que parece un estuche a primera vista Es así, tal cual Amarillo Pero cuando lo abres Te encuentras esto ¡Uh! Se ha caído, bueno Un kit de nail art Ahí lo estáis viendo perfectamente Donde te vienen las tijeras El corta uñas El... no sé cómo se dice El... Para hacer la uña un poquito más grande El corta cutículas Que lo tengo aquí Esto que también para hacer grande Y esto otro para hacer la forma que tú quieras Me encanta el precio No lo sé porque es un regalo ¿Vale? Pero me parece súper útil así Y se cierra así Se pone Y... nada Se vuelve a cerrar Y me parece súper útil De verdad Ahora Os voy a enseñar dos muestritas de Colonia Dos muestritas de Colonia Que... nada Os los enseño porque No lo sé Es una tontería Pero ya lo sé La primera es esta De no sé qué marca es Pero me pareció muy mona Porque viene con Esto que parece como Si fuera un lipgloss Pero no Es... uh La Colonia esta Es súper pequeña Y es... La de Moschino Ahí la estáis viendo A mí personalmente me encanta Bueno Y nada Contiene A ver si lo pone por aquí Bueno Que no lo pone Pero que a mí me gusta Un montón Y bueno Me gusta por el olor Porque es muy Así dulce No como Esta de Dona Cara en New York Esta es más fuerte Y esta es súper dulce Me gusta muchísimo Pero que igualmente Las dos me encantan Bien Después Otra Colonia La de Channel No.5 Es súper conocida En serio Me encanta Y no sé Me queda ya poquísima Vale Ahí lo estáis viendo Pero es buenísima La encuentro Un pelín fuerte Pero igualmente A mí me encanta Después Ya sabéis que yo tengo La piel atópica Por lo que Me tengo que limpiar La cara cada día Vale Y por eso Me han regalado Este limpiador facial No sé si se estará apreciando Sí Bueno Era súper pequeño Cuando me lo dieron Era más delgadito Más pequeñito Y cuando lo puse con agua Se me hizo así de grande Por lo tanto Os lo recomiendo 100% Sí que es verdad Que raspa un poquito la piel Pero te la deja mejor Y nada Por detrás es así Pero que está genial Y después Como no Me regalaron Esta crema facial De Clinique Que está súper bien A ver si enfoca Ahí la estáis viendo Y nada De Clinique Es una Liquid Aquí pone Liquid facial Soap Milt Bueno Va genial Y en serio Te deja una piel Súper suave Por lo que me encanta Después Me regalaron Una muestreta Que la verdad No sé ni para qué funciona Pero bueno Es de Yescent Laurent Tampoco lo conocía Vale Contiene 6 mililitros Y bueno Os lo abro Vale En serio No sé ni para qué funciona Es pequeñita Solamente Contiene 5 mililitros Pero no sé No sé ni para qué funciona Vale Se la daré a mi madre O así Porque yo Creo que es antiarrugas Y yo Como veis Soy pequeña Y aún No me han venido Las arrugas Vale También Me han regalado Esta Crema de manos De esencia de caviar Vale A ver si se ve Espero que se vea Porque en serio Mi cámara Es bastante mala Y bueno Crema de uñas Manos Y Y uñas Crema de manos Y uñas Perdón Y nada Me han dicho por ahí Que es de muy buena calidad Pero yo La verdad Ya he estrenado Pero en serio Es como las otras No sé Tampoco le veo nada de especial Es así tal cual Ya la he gastado Ahí la veis Muy delgadita Y nada El aplicador Normal y corriente Así que es verdad Que el olor es Genial Y No he notado ningún cambio En mis manos Y uñas Y mira que me la pongo Cada noche Pero la verdad No he notado ningún cambio Por la cual cosa No os lo recomiendo mucho Bien Y ya por último Este rímel De Clinique Es Súper mono La verdad A mi me encanta Es que mirad El aplicador Que grandecito Es más grande El aplicador Que él A ver si enfoca Ahí lo estáis viendo Me encanta Bueno Os enseño El packaging En sí Es súper mono Así de Clinique Normal y corriente Y me gusta Porque es Como de farmacia La cual cosa Me encanta Bueno Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón No olvidéis Suscribiros A mi canal Darle me gusta A mi página De Facebook Y seguirme En Instagram Nos vemos muy pronto Y un beso Gigante Antes de acabar el vídeo Quiero decir Que muchísimas Muchísimas gracias Por los 800 Suscriptores Y no olvidéis Participar En mi sorteo Os lo dejo En la cajita De información Porque mañana Es el último día Un beso Nos vemos muy pronto Muy pronto Bye 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 bye